Probablemente hayas escuchado que el chino mandarín es el idioma más difícil del mundo, pero tras haber pasado tres años viviendo en China, he descubierto que en realidad es todo lo contrario y te lo puedo demostrar. El secreto es que escriben con dibujos que se parecen mucho a su significado, así que para mi siguiente truco voy a necesitar que intentes adivinar el significado del siguiente carácter. ¡Correcto! Significa boca. Ahora intenta con este. ¡Exacto! ¿Puedes ver cómo las llamas se menean? Intentemos un tercero. ¡Eres un genio! Significa cerdo. ¿Puedes ver su colita retorcida y su hocico de puerquito? Ahora intentemos con una oración completa. ¡Eso es todo! Significa aprender es fácil si te suscribes a mexicanos en China.